estudia el colon y estudia el hígado y obviamente todos los demás órganos esta rama es parte de lo que se reconoce como la medicina y se funciona ya la medicina por ejemplo, la opática, la medicina convencional, ya está quedando en el pasado, se recuerdan que muchos médicos pensaban que eran dioses ¿verdad? tenían la mata blanca y si ellos le decían a ustedes ¿sabes qué? sáquense el cerebro ustedes o nosotros o todas las personas lo tomaban como ley ¿verdad? y ahora no, ahora nosotros cuestionamos más, ¿por qué es? porque hemos ido evolucionando en ese aspecto a veces preguntamos de más lo que no tenemos que preguntar pero ahí nos hemos pasado de la evolución ¿verdad? entonces, la psiquiatría emocional fue un problema muy importante dentro de la medicina funcional medicina funcional ¿qué es medicina funcional? ¿alguien? ¿es que estaba por un doctor? no necesariamente pero bueno, si él estaba por un médico ¿pero qué en realidad es? ¿la línea farmacéutica? algo que funciona porque el médico común receta pero no funciona ayuda ayuda por ejemplo un diabético se le receta insulina y ayuda ¿no? médico que receta medicamentos para el dolor les da para el dolor y ayuda en ese momento bien drogado pero ayuda entonces el médico común médico alopata o la medicina tradicional ortodoxa alopática enseña hay que solamente hay que recetar y vete y ya ¿verdad? no esta nueva especialidad de medicina funcional tiene que ver con ok, vamos a ver de acuerdo a tus síntomas y voy a hacer unos exámenes no los tradicionales sino exámenes que para ver el fondo del problema la causa del problema por ejemplo un médico que se especializa en medicina funcional va a hacerte un examen de neurotransmisores vas con un médico que sea médico o lo opata y le pregunta ¿sabes qué? hazme un examen de neurotransmisores y se va a quedar pensando ¿sabes que son neurotransmisores? ¿para qué quieres saber? pero es que los neurotransmisores tienen que ver con el polon y el polon tiene que ver con la esquizofrenia con la demencia con la ansiedad con la depresión entonces vas con un médico tradicional y tienes ansiedad ¿qué te va a recetar? un medicamento para la ansiedad tienes depresión ¿te va a recetar qué? un medicamento para la depresión tienes loquera ¿te va a recetar qué? loquera no he estado ahí y no sé usted dentro de la medicina de la psiquiatría emocional es saber la causa de los trastornos emocionales como esquizofrenia demencia especialmente Parkinson ¿no? pero bueno ustedes se pueden preguntar pero el tema de hoy es desintoxicar ¿qué tiene que ver con todo esto? bueno para allá abajo ¿no? el hígado ¿tiene cuántas funciones? ¿cuántas funciones? ¿cuántas funciones? ¿cuántas funciones? ¿cuántas funciones? 1200 funciones que se saben ahorita ¿tiene la función primordial ¿qué son? las hormonas tienen que ver con las emociones ¿ok? ¿qué otra función tiene el hígado aparte de las hormonas desintoxicar desintoxicar ¿qué otra función? metabolizar ¿y qué otra función? en realidad metabolizar es convertir metabolizar esto significa convertir en algo o traducir convertir o traducir ¿ok? ahora uno ¿quién ha tomado los nubiditos? nubiditos y aquí voy a tratar de hablarlo muy directamente pero indirectamente porque este este hace milagros sí muchísimo este es no es oro es platino en las manos de nosotros uno de los ingredientes que tiene aquí es gluconato de calcio gluconato de calcio gluconato de calcio ok ¿qué es lo que pasa? cuando tú te tomas nosotros tomamos dos cápsulas de este ok vamos a ponerlo ay señor ok no son los míos también me quiero regalar sí gluconato de calcio ¿ok? que es uno de los ingredientes dentro de esta fórmula tomamos el nubidito lo tomamos el hígado va a comenzar a procesarlo y a metabolizarlo pero unos microorganismos que se encuentran en el intestino van a convertir este ingrediente en otro ingrediente especial es un tipo de ácido un tipo de ácido ok es el que va a matar al viento va ¿quién ha utilizado los imanes? imanes imanes si ustedes tienen un imán lo ponen cerca del polvo metálico ¿y qué pasa? lo atrae este ácido es un imán este ácido es un imán y este imán ¿qué va a atraer? cobre los imanes los imanes pesados wow plomo mesas talatos si está bueno si no está capacitado por mandeídos mercurio aluminio ¿cuál es la tabla periódica? casi todas casi todas este ácido es un imán que va a atraer el exceso de cobre nosotros tenemos el exceso del cobre en el cuerpo ¿cuáles son los síntomas que vamos a presentar? Alzheimer Alzheimer demencia esquizofrenia ansiedad 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 depresión 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 bipolaridad hombres por favor no ven a la casa y le van a decir ¿sabes qué? tienes mucho pobre ¿cuántas debes? y polaridad demencia muchos trastornos psiquiátricos psiquiátricos estos químicos estos químicos que ustedes ven aquí estos químicos que ustedes ven aquí se quedan pegados en el hígado se quedan pegados en los riñones se pegan en los pulmones en los lipáticos no en el intestino aquí también se pegan pero se pegan también en un órgano muy pero muy especial y muy pero muy importante tiroides ahora imagínense el cobre solamente el cobre causa estos trastornos psiquiátricos solamente el cobre el arsenio puede causar loquera loquera trastornos mentales también vamos a poner aquí loquera esquizofrenia también ansiedad no demencia también Alzheimer también Parkinson Parkinson la clave de las enfermedades conforme vamos hablando aluminio talatos es un disruptor hormonal es un derivador del petróleo igual que los formalidos talatos y formalidos en realidad son disruptores hormonales derivados del petróleo ¿quién ha tomado petróleo aquí? todos 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 ¿quién trabaja? vamos a trabajar ya la bolsita o sea el plástico la bolsita de plástico metemos las tortillas y esas tortillas en la noche en el trabajo las metemos a microondas ¿correcto? ya esas bolsitas de plástico es petróleo en realidad ¿quién ha ido a la 99 a comprar los los plásticos plásticos todos lo hemos hecho ¿no? inclusive hemos usado contenedores para la comida de compañías que ha habido por ahí ¿correcto? hoy en día hay muchos plásticos que ya son libres de talatos o sí libres de talatos hay varios químicos en esos plásticos en el pasado sí había sin embargo todavía son derivados del petróleo ¿por qué es la lucha del petróleo? no solamente por el gas sino porque muchos derivados del petróleo hay muchísimos derivados poliéster ¿alguien ha utilizado ropa de poliéster? sí petróleo petróleo derivado del petróleo ¿alguien ha utilizado algodón con poliéster? sí el algodón está más que más suavecito ¿verdad? sí mucho más suavecito entonces el algodón está mucho más suavecito es más saludable más natural pero el poliéster en realidad aunque es más barato se siente mejor porque no no se arruga tanto pero entonces muchas de las ropas que tenemos son derivados del petróleo entonces por maldehidros talatos son derivados del petróleo y todos estos ingredientes o todas estas sustancias todos estos químicos ¿se pegan dónde dije? en los óleos se hizo un estudio hace años atrás que el 60% de las personas que están en la cárcel que han cometido que han matado pechorías tienen problemas de las tiroides el 60% y en las tiroides ¿qué es lo que se pega? se cubre el mercurio todos estos químicos los químicos estos microorganismos que están aquí en el intestino ¿ayudan a qué? a convertir uno de los ingredientes que está aquí en esta fórmula en este ácido y este ácido es un imán y jala todos estos químicos ¿qué es un disruptor hormonal? disruptor hormonal es una sustancia que cambia que cambia el proceso de cómo trabaja una hormona por ejemplo las mujeres tienen estrógenos estrógenos ¿no? el hombre tiene testosterona hay progesterona o sea testosterona progesterona estrógenos testosterona testosterona ¿qué más? estrógenos estrógenos ¿qué otra hormona que es? hay muchas hormonas pero una de ellas es tiroxina cuando les hacen un estudio de la tiroides se les hace un T3 T4 un examen T3 T4 ¿ok? hay otra hormona maestra que es la hormona de desarrollo hormona de desarrollo ¿ok? ¿para qué sirve la hormona de desarrollo? ¿qué es lo que le da a uno? ¿le da felicidad? ¿mejor sueño? ¿un sueño más profundo? por aquí vamos a ver sueño piel más lubricada piel ayuda en la piel ayuda en la visión o en la visión la visión la vista ayuda a disminuir el envejecimiento envejecimiento solamente esta hormona ¿ok? la progesterona ayuda a la piel ayuda a los ánimos también en realidad todas las hormonas ayudan a la felicidad al sueño a sentirse más joven más povialidad ¿ok? estrógenos ayuda al incremento sexual ayuda en lo sexual a los ánimos también ¿ok? todas estas hormonas ayudan a esto en el hombre y en la mujer hay personas por ejemplo que envejecen muy rápido ¿por qué? porque no tienen muchas estas hormonas hay mujeres que tienen cáncer ¿por qué? por exceso de estrógenos entonces hay cánceres donde su causa es un exceso de estrógenos y en esos cánceres ¿qué es lo que le da el oncólogo? medicamento para reducir los estrógenos y de esa manera disminuir el cáncer entonces cuando la mujer tiene exceso de estrógenos es un problema cuando hay una deficiencia de estrógenos hay un problema también o sea las hormonas balanceadas cuando uno tiene unas hormonas balanceadas hombre o mujer uno está de maravilla uno está muy bien y no hay enfermedades pero cuando están muy sobre estimuladas hay problemas de salud artritis cáncer etc ¿ok? cuando están muy bajas también hay que problemas como que cansancio no pienso no bien la concentración tiene que ver con la concentración por ejemplo la mujer tiene testosterona y estrógeno estos dos tienen que ver con la concentración testosterona y estrógeno de las mujeres que están aquí ¿cuántas sienten que no se pueden concentrar? falta de memoria falta de concentración bien levanta la mano de las mujeres la mayoría de hecho todas y de los hombres no me encantaron ya ven no me encantaron necesitan más ni siquiera llegaron a dar un nombre testosterona y lo haces trabajar y con una mentalidad excesiva muy buena ¿no? quítale al hombre la testosterona y va a estar cansado más gordito buenísimo mensaje más con un carácter voluble también y polar dale a una mujer exceso de estrógeno o se crea un cáncer quítale el estrógeno a una mujer el hombre se va a quejar por años ¿me explico? sí la piel va a estar menos sedosa más abogada menos hidratada ok esto es lo que hacen las hormonas un disruptor hormonal es aquel químico que hace que las hormonas se sobre estimulen o se bajen otra vez un disruptor hormonal hace que las hormonas ¿qué? suban o bajen entonces ¿cuál sería la causa de un mal carácter? esto ¿pero qué es la causa de que esto esté alto o bajo? ¿los disruptores hormonales? ¿los disruptores hormonales? ajá ¿los disruptores hormonales? ¿tóxicos, metales pesados? exactamente disruptores hormonales incluyendo los metales metales pesados ¿qué es la causa de fibromas en la mujer? por lo menos lo mismo hormonal debido a qué disruptores hormonales ¿cuál es la causa en una mujer o en un hombre cuando tiene falta de concentración? las hormonas ¿y la causa del problema de los hormonas es qué? los disruptores hormonales sí y la mayoría de las causas la mayoría de las causas de las enfermedades es ¿qué? hormonal pero la causa de las hormonas son las toxinas los metales pesados los disruptores hormonales ahora ustedes vamos a decir que es una vaca va con el médico la tiene a a 200 200 decilitros solamente se mide por decilitros ¿ok? está baja el médico ¿qué le va a recetar? testosterona testosterona ¿pero el médico le va a evaluar estos químicos? no no ni siquiera sabe de ellos es por eso que no se llega a la causa real ¿verdad? por eso no se llega a la causa entonces tú tienes a la persona dándole en el caso de los hombres testosterona pero el problema la mujer tiene exceso de estrógeno ahí sí el médico va cuando ya hay un cáncer hay un cáncer se hace un examen del estrógeno entonces se le da el medicamento para bajar el estrógeno pero para bajar el estrógeno si la mujer tiene el estrógeno bajo se le da ¿qué? estrógeno para subirlo pero no la causa la causa sigue ahí ¿ok? ahora ¿por qué mencioné aquí que psiquiatría emocional? psiquiatría emocional su rol más importante son los neurotransmisores neurotransmisores voy a ponerle aquí neurotransmisores y uno de los neurotransmisores que les va a encantar que se siente como una droga ¿han probado cristal? no no ¿cómo se siente? en realidad la verdad se siente bien al principio cuando se te quita el efecto ¿lo escucharon? cuando se quita el efecto cuando se pasa se da una caída ¿verdad? la malía ¿qué es lo he hecho? ¿qué es lo he hecho? Gracias. ¿Qué es lo que hace que baje la dopamina? La mala alimentación, el estrés, la suga. La azúcar blanca, el no dormir bien. Eso hace que baje la dopamina. ¿Qué incrementa la dopamina? Los vegetales. Este ácido se encuentra en los crucíferos, en los vegetales. Especialmente aquí los vegetales, donde la punta de la hoja está más cafecita que lo de adentro. El brócoli tiene este ingrediente. Por eso es que yo siempre recomiendo jugos. Porque en los vegetales, en algunos vegetales, en algunas frutas, en esta sustancia, cuando se combina con los microorganismos o la flora intestinal del colon, hace que, cuando combinas esto con esto, hace que el hígado comience a desintoxicar y a sacar todo esto. Todo esto se puede eliminar. ¿Cómo? Cuando nos ponemos de acuerdo, se ponen de acuerdo el intestino, los microorganismos del intestino con el hígado, para que el hígado pueda metabolizar bien este ingrediente. Metabolizar significa convertir o traducir a una sustancia, o sea, a un imán, para poder sacar todo esto. Ahora, la dopamina es uno de los neurotransmisores de la felicidad. Felicidad. ¿Quieres estar siempre feliz? Sí. ¿Quieres ver a tu marido feliz o a tu esposa feliz? ¿Qué hay que hacer? Aumentar la dopamina. Aumentar la dopamina. Pero, ¿cómo la vas a aumentar si están estos químicos? Estos químicos están alterando las hormonas, y las hormonas junto con estos químicos están pisoteando o desmigoyendo la dopamina. Además, no los neurotransmisores. Pero este es uno de los neurotransmisores primordiales. ¿Eh? No sé si han visto. ¿Quiénes son personas? Ya hay dios de aquí, de la empresa. Hay dios. No, 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 no. De mensajeros de la empresa. ¿Quiénes son parte del núcleo, Valle? ¿Vamos a la mitad? Todos. ¿No? No sé si han visto, pero yo les digo, ¿y ahí no está diamante, ah? Porque veo que la dopamina está muy larga. Necesitamos eliminar la dopamina. Incrementar la dopamina. El neurotransmisor. Es una broma. Ríanse, por favor. Entonces, solamente hemos hablado del hígado y hemos hablado del intestino. ¿Cómo es que tienen un rol sumamente, muy, pero, muy, pero, muy, pero, muy importante? Hay ciertas azúcares que van a alimentar estos microorganismos. Esas azúcares post, o fucosa también, hay ocho azúcares primordiales, manosa, fucosa, se encuentran en una de las fórmulas del núcleo global que es la fibra. Ahí se encuentran. Y esas azúcares ayudan a que la flora intestinal esté mejor. Sí. Podemos consumir más yogur, podemos consumir más leches en lactosa, podemos consumir algunos tipos de quesos. ¿Para qué? ¿Para incrementar la flora intestinal? O podemos hacer una enricación intestinal con flora, con yogur, flora intestinal con yogur, agarra una jeringa sin la aguja. Y lo insertan, y lo retienen en el colon y ahí hay flora intestinal, ¿no? Porque lo que queremos es tener flora intestinal, aunque tenemos flora intestinal en el producto de la fibra de la empresa, ¿ok? Ahora, el hígado tiene más de ochocientas funciones. Y una de las funciones es lo hormonal, desintoxicar y metabolizar. Ahora, si tenemos una buena flora intestinal, vamos a poder lograr desintoxicar, ¿ok? ¿Cómo se dice? Desintoxicar, ¿pero cómo? Con este ingrediente, ¿ok? Este ingrediente, nuevamente, y vuelvo a patizar, y lo voy a decir varias veces, porque aquí es donde está lo importante. Si les gustaría, todos tenemos esto en el cuerpo. Todos. En realidad, todos tenemos. ¿Ok? Si tú tienes algún problema de salud, tienes alguno de estos químicos, o todos. Son metales pesados, metales tóxicos. Ahora, en cantidades pequeñas no hace daño. De hecho, es necesario tener estos micrometales. ¿Ok? Porque hay macrometales y micrometales. Macrometales puede ser como el aluminio, son macrometal. El que trae los pescados, ¿cómo se llama? Los pescados tienen mercurio. Mercurio. Entonces, hay micrometales y macrometales, ¿no? Y hay otros. Los micrometales son buenos en cantidad de muy minúsculas, pero cuando ya hay una acumulación diaria de ellos, es cuando está. Hay un problema, y para sacar y remover esos metales es muy, pero muy difícil. Ahora, ¿por qué esta fórmula fue creada? ¿Por qué creen que fue creada? ¿Por la necesidad? Un ingrediente hace esto. Oye, imagínense la combinación de los demás. Lo que nosotros queremos, y muchos de nosotros estamos acostumbrados a tomar laxantes y pensamos que eso es un desintoxicador. Eso no es un desintoxicador. Es una escoba. Limpiando el alcohol. Que tiene, esta escoba es un laxante que es cáscara sagrada y cena. La mayoría de esos ingredientes es cáscara sagrada y cena. Que te quedan una diarrea. Y uno piensa que esa diarrea ya limpió todo. Pero no es en realidad eso. Cuando uno quiere en realidad desintoxicar, hay que comenzar con los linfáticos. Porque los linfáticos son las aguas negras del organismo. Aguas negras. Y vamos a poner aquí. Circulatorio. Sistema circulatorio. El sistema circulatorio, ¿a qué se dedica? A pasar sangre. Nutrientes. Y a recoger la basura para después aventarla, ¿a dónde? En los linfáticos. Los linfáticos en realidad son venas. Y la circulación pasa por dónde? Por las venas. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace la circulación? Ustedes comen. Lo que uno come, el cuerpo lo tritura. O el estómago lo tritura. Pasa por el hígado. Después va a la sangre. Y la sangre lleva todos esos nutrientes. La carnita. Las paletitas. Los chuchitos. Las azúcares. La leche. ¿Qué más? El queso. Todo lo que nosotros comemos eventualmente va a ir a la sangre. Porque la sangre tiene que llevar los organismos. O los nutrientes a todos los órganos. ¿Ok? Pero conforme. ¿Qué es lo que pasa cuando llueve? Llueve. Pasa el agua. Corre el agua. Y el agua se lleva ¿qué? Las hojitas. La basura. La basura también. Las cosas buenas y las cosas malas. La sangre también. Corre. ¿Y se lleva qué? La basura. La basura. Y esa basura junto con los nutrientes. Los nutrientes van a los órganos. Y la basura, desafortunadamente, también a los órganos. Pero debería de ir ¿a dónde? A las aguas negras. Que son los limpáticos. Y otra vez una pregunta. ¿Quién ha tomado laxantes aquí? Lávate la mano. ¿Sí saben? Yo he tomado. ¿Todos han tomado laxantes? Sí. Todos. Todos hemos tomado, ¿no? Laxantes. Tómate algo. Ya me duele mi estómago. Ya fui al baño. Y qué bueno. Qué rico. ¿Verdad? Eso laxante. Pero, ¿quién ha tomado laxantes para los limpáticos? ¿Quién se ha desintoxicado a los limpáticos? No hay. Casi no hay suplementos para eso. Hay uno que otro. Hay para limpiar el colon. Hay para limpiar la sangre. Pero, ¿para limpiar los linfáticos? Sí. Y ahora limpiar cada uno de los órganos. Casi no. ¿No? Entonces, esta fórmula, ¿qué es lo que hace? Fíjense. Crea un imán o hace que se desarrolle un imán. Pone a trabajar al hígado que se junte con la flora intestinal. Se crea este imán y este imán comienza a quelar. Comienza a atraer todos estos metales. Pero una persona que tiene esquizofrenia, o ansiedad, o depresión. Ah, disculpa, joven. ¿Me puedo poner como ejemplo? Mencionarte que has utilizado sustancia, ¿no? Ok. ¿Utilizas droga? Marihuana perscrita. Ok, bueno, marihuana perscrita. ¿Qué pasa cuando ya no la consumas? O cualquier droga. O alguien ya ha utilizado drogas. ¿Qué es lo que pasa? Uno consume una droga ya sea recreativa o no recreativa, el cuerpo te pide más. Como la azúcar también. ¿Saben ustedes cuál es la droga más perjudicial del mundo? La azúcar blanca. Es muy adictiva. Es la sustancia más adictiva que pueda existir en el mundo. Es la que más consumimos. Desafortunadamente. La azúcar blanca baja la dopamina. También. Todos los neoplasmizadores. Entonces. Este ácido atrae las cosas malas. Ok. Cuando una persona que tiene ansiedad o depresión, bipolaridad o todos estos problemas. Le estás quitando este veneno. ¿Se va a sentir bien o se va a sentir mal? Bien. Estas son unas drogas. Quítale el azúcar blanca a una persona. Es más, dejen de consumir ustedes azúcar blanca por un mes. Por una semana. Se van a sentir con una ansiedad y una desesperación. Porque es una droga. O una persona que utiliza marihuana. O una persona que utiliza cocaína. O una persona que utiliza alguna droga. O alcohol. Ya sea recetada o no recetada. O alcohol. O alcohol. Quítale el alcohol a una persona que es alcohólica. Comienza a temblar. Comienza a temblar. ¿Cómo va a reaccionar esa persona? Va a comenzar a llorar posiblemente. Muy sentiental. Muy emocionado. Muy agresiva la persona. Ahora estas personas. Quítales la causa de su problema. Ahí es donde está la pregunta. ¿Por qué cuando toma el suplemento. A veces yo veo que la persona se empeora. Como que no le está funcionando. Ah no, ese producto no sirve. Porque se está empeorando. Yo no veo que le está funcionando. No le está sirviendo. Bueno, es que no sé cuánto plomo tenga. No sé cuánto pobre tenga. Porque lo está quelando. Lo está sacando poco a poco. Poco a poco. Ahora aquí hay que tener mucho cuidado. Porque sí. Este es un imán. Y está quelando estas sustancias. Y está quelando las sustancias. O sea, está trayendo de los linfáticos. Y si uno no tiene una manera de evacuarlos. O sea, si los pulmones, los riñones. No están trabajando bien. Es como pasar la basura de un lugar a otro. Y ahí se va a quedar. Y puede que sea peor. Puede que sea peor. Pensando en todo eso. Que queremos. Que el colon trabaje bien. Que el líquido trabaje bien. Que los riñones trabajen bien. Los pulmones trabajen bien. Los linfáticos. Todo eso trabaje muy bien. Pensamos en esta fórmula. Esta fórmula atrae lo malo. Y la lleva en caminito. Para que puedan hacer. Esas sustancias sean evacuadas por la orina. Por la deprecación. O por el sudor. Y es lo que hace esta fórmula. Esta fórmula. Es un desintoxicador. Verdaderamente llamado un desintoxicador. No es un laxante. No es. Que solamente va a limpiar. Los linfáticos. O no solamente va a limpiar la sangre. Sino va a hacer que todos estos órganos escritorios. Funcionen bien. Va a. Que la. Los químicos. Que causan estos problemas. Incluyendo. Cáncer. No estoy diciendo que esto cura el cáncer. Por si me están grabando. Estoy diciendo que qué. Que está sacando y va a sacar. La causa. De la mayoría. De los problemas de salud. Como qué. Como cáncer. Alzheimer. Demencia. Esquizofrenia. Ansiedad. ¿Quién ha tenido ansiedad? Todos hemos tenido ansiedad. ¿Quién ha tenido esquizofrenia? ¿O conoce a alguien con la esquizofrenia? Todos conocemos personas. Con cáncer. No se diga. Alzheimer. No se diga. Entonces. ¿Por qué el cáncer no puede ser curado? Si se ha invertido millones de millones de millones de millones de dólares. En la cura. O en la lucha contra el cáncer. ¿Por qué es que no se ha curado? Es que. No está. Solamente decir células cancerígenas. O sea. Son diferentes causas, motivos, diferentes procesos. Ok. El cáncer es debido a. Debido a. Testosterona. Testosterona hormonal. Debido a químicos. O hay más químicos de los normales que no se pueden ver. Estos químicos. Con un laboratorio. O como un examen de sangre común. Se podrán detectar. No se pueden detectar. O sea. Hay muchas variables. Muchas causas. ¿No? Porque una persona que tiene diabetes. Es muy voluble. ¿Por qué? Bueno. El ser voluble. Tiene que ver con. Neuropresmisores. Y estos neurotransmisores. Se echan a perder. ¿Por qué? Por todos estos químicos. Entonces. Siempre hay que pensar. En la causa del problema. No solamente en el problema. ¿Cuántas cápsulas me tomo? O ¿Por qué tengo ansiedad? ¿Por qué tengo esquizofrenia? ¿O por qué esta persona está actuando así? ¿Por qué esta otra persona actúa de esta otra manera? Bueno. Hay que ver la causa. Pero afortunadamente sabemos. Que todos tenemos químicos. ¿Cómo sacarlos? ¿Y qué pasa si esto es químico? Ya está en el cerebro. ¿Qué pasa si esto es químico? Ya está en las neuronas. ¿Qué pasa si están en los ovarios? En los órganos. Hay que sacarlos. Algunos tardan más tiempo. ¿Cuáles son los que tardan más tiempo? Los que están en los riñones. Los químicos que están en los riñones. Tardan mucho tiempo. Los que están en los pulmones. Aunque no lo crean. Es mucho más fácil. Por ejemplo. En los pulmones. Los asbestos. Entre otros. ¿Verdad? Los riñones son más difíciles. Los pulmones son más fáciles de desintoxicar. El hígado es muy fácil de desintoxicar. El intestino más o menos. La tiroides es muy difícil también. Puede tardar hasta dos años. En que salgan los químicos. El páncreas no es tan fácil. Puede tardar seis meses a un año. En el páncreas. En el vaso también. ¿En el cerebro qué tanto tarda? En el cerebro puede tardar hasta dos años. ¿No? Hasta dos años. Pueden ser tres meses, seis meses. Para parálisis facial. Para la parálisis facial. Hay un ingrediente que se reconoce como ácido láctico. Ácido láctico puede ser bueno o puede ser malo. Pero hay un microbio que se llama geanzomacilus. Geanzomacilus es un microbio y la parálisis facial es causada por el geanzomacilus. Por este microorganismo. Pero también este microorganismo causa lepra. ¿Han escuchado aquí o han visto personas que tengan lepra? No. No, porque ya salió algo del pasado. Pero aún hay. Pero aún hay, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver la lepra con este microorganismo? Pues sí, por la sangre. Que en sí, la lepra. Este microorganismo le gusta vivir en la carne de puerco. Lo bueno es que nadie consume carne de puerco. Yo ya no la como. Ya es fácil. Yo ya no la como. ¿Carna de puerco de qué es? Son los... Chicharrones. Chicharrones. Chorizo. 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 Sí, ¿fritos? ¿Tú comas, chorizo? Y no voy a hablar de la carne de res porque es peor que la carne de res. ¡Wow! Sí, díganos. Nos voy a dejar con esto sobre la carne de res. Aproximadamente una porción de la carne de res, aproximadamente son como 20 cucharadas de azúcar blanca. Una hamburguesa es una, bueno, una hamburguesa es una, bueno, una hamburguesa regular, porque es triple, no sé qué. Ah, sí, doble. Doble, triple. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo que me hacen en el día es que tienen que comer tarde todos los días. ¿Por qué? ¿Ocupo nutrición? Proteín. Porque es un buen elemento usted para el bolsillo de alguien. ¿Es cierto que la carne se convierte en alcohol en la sangre o no? Todo azúcar se convierte, se fermenta y esa fermentación es alcohol. ¿Y por eso la gente a veces no tiene que ser alcohólica para desarrollar cirrosis? Sí, yo he visto muchas personas que dicen, mira un alcohólico, mira esto, mira el otro. Pero hay personas que toman mucha fruta, se fermenta y es lo mismo que esa alcohol. Si ven muchas personas que se marean, obviamente puede que sea un problema en el oído, pero hay personas que tienen, por ejemplo, vértigo. Vértigo puede ser causado por el oído o puede ser causado por un exceso de fermentación en el cuerpo. Wow. Por eso cuando toman, se marean. Vértigo, mareo, sí. Porque es lo que hace el alcohol, ¿no? El alcohol que hace, nos marea. La fermentación es azúcar, que es alcohol también. Comer mucha fruta, ¿no es muy recomendado? Mínimo seis, hay que comer seis diferentes frutas por día. Por día. Sí. La fruta no es el problema, el problema es que nuestro sistema no está trabajando bien. Ok. Si nuestro sistema no está trabajando bien, va a haber una súper fermentación y es cuando microorganismos como que han sumacido, si otras bacterias, comienzan ahí a vivir. Y cuando se multiplica, en el caso de la pregunta que usted me hizo, cuando este microorganismo se multiplica demasiado, es cuando hay una parte facial o... Y este microorganismo produce ácido láctico. Y ácido láctico puede ser como... Lo que hace es que se consume los grasos, las grasas que tenemos al cuerpo. Por ejemplo, los omegas 3, 6, el cerebro es mucha pura grasa, en realidad. El cerebro es grasa. Un alto porcentaje en grasa. Entonces, cuando hay mucho ácido láctico, esa grasa es alimento, se lo carcome. El ácido láctico carcome esa grasa. Y esa grasa es necesaria para la concentración, para la memoria. ¿Y qué es lo que produce la grasa? Esas hormonas. Los hormonas. Entonces, ¿qué hay que tomar? Un ovirito. Un ovirito. Un ovirito. ¿Cuántas cápsulas yo tomaría? Vamos a decir que yo estoy saludable. Que no tengo ninguno de estos problemas. ¿Ok? ¿Cuántas me puedo tomar? ¿Dos o cuatro cápsulas? Sí. ¿Dos o cuatro cápsulas? Si está saludable. Si está saludable. Y hay personas que me han preguntado, ok, ¿por cuánto tiempo? Yo les contesto con otra pregunta. ¿Por cuánto tiempo vas a seguir consumiendo toxicidad? Si ya te vas a ir a vivir en una montaña donde no te pegan ni el aire, ya no vas a tener mucha toxicidad. Entonces, ahí puedes parar. Pero como estamos en las carnitas, respirando, aire contaminado, comiendo bolsas de plástico, tenemos que seguirlo consumiendo desafortunadamente. Desafortunadamente. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un problema de salud como este? Se me fijan que tengo una carga de estos químicos muy fuerte, muy masiva, ¿no? ¿Cuántas tomarían? ¿Cuántas tomarían ustedes? Ocho o diez. Cinco en la mañana y siempre en la calle. Si yo tengo este, yo me tomo un bote diario, ¿no? ¿No? ¿Se entiende con esto? No, si tenemos todo eso, pues. O la cuarta parte del frasco. O la mitad del frasco. O sea, si yo tengo estos problemas, yo me voy a tomar medio frasco. No sé ustedes, pero yo me tomaría medio frasco. Ahora, si ya le hubiera esto, dos capsulines, cuatro capsulines, ¿ok? Otra vez, si yo tuviese estos, ¿cuánto yo tomaría? Medio frasco. ¿Por cuánto tiempo? Pues, de una, de una y dos, ¿no? Sí, porque estamos aquí en el de. Bueno, creo que estamos aquí. Medio frasco al día. Eso es lo que yo tomaría. Medio frasco al día. Si yo tuviese una carga muy, muy pesada, ¿no? De estas sustancias, o de cualquier sustancia. Medio frasco. O porque tengo otros problemas. Porque sabemos que estos problemas son causados por eso. Si yo tomaría medio frasco, entonces ya estoy bien. No voy a querer hacer, o tomar, o seguir haciendo, lo que causó este problema. Estos problemas, ¿sí? Porque si lo vuelves a hacer, porque yo he visto personas así. Tienen un problema de salud, toman lo que tienen que tomar, ya están bien. Y vuelven otra vez a lo mismo. Sí. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vas a volver a lo mismo a tomar. ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? ¿Entienden? Sí. Doctor, yo tengo parálisis facial. Ok. Desde hace cuatro años. Este, yo nada más me tomaba el detox porque ningún doctor ha sabido por qué me dio parálisis. Pero me dio por una inyección que me pusieron de esteroides. Entonces, la respuesta de los doctores es que soy alérgica a los esteroides. Pero, cuando empecé a tomar detox, yo nada más me tomo cuatro. Ok. Y ya mi mejilla ya está sana. Pero por dentro la lengua todavía la siento dormida y con hormigueos. Empecé a sentir porque no sentía nada. Y ya tomarle sabor. Entonces, ¿cuántos detox me tengo que tomar? El ejemplo de ella es algo muy importante y lo voy a explicar. Ok. Ella ya comenzó a desintoxicar la causa y la causa aparentemente ya se eliminó. ¿Verdad? Ajá. Más bien. Sí, la causa y el problema. Sí, porque ya puedo mover mi ojo. Y ya está mejor. Porque removió todo esto. Ahora, estos microorganismos, por ejemplo, cuando hay un exceso de cobre, cuando hay un exceso de cobre en el hígado, en los riñones se acumula hierro. Cuando hay exceso de cobre en los riñones, el hígado, en el hígado va a haber exceso de hierro. O sea, el hierro va a lo contrario, sigue a lo contrario donde está el cobre. Si el cobre se establece aquí, el exceso de hierro se establece acá. Vive ahí. ¿No? Entonces, uno de ellos roba al otro. O sea, nunca hay un balance. Entonces, este suplemento va a eliminar todo esto. Pero ya hay un desbalance. Inclusive, hay, va a haber ingredientes que van a ser helados. O hay microorganismos que se van a comer, por ejemplo, el magnesio. Por ejemplo, el estrés. El magnesio quita el estrés. Pero el exceso de estrés puede que quite el magnesio. A lo que voy es que se intoxica uno, pero el cuerpo ya quedó desnutrido. Por así decirlo, ¿no? De algunos ingredientes. Y es aquí donde hay que tomar el estrés. Es que el magnesio quita el magnesio. Quedamos todo esto. El cuerpo se quedó sin nutrición. Ahora hay que nutrirlo. Todo lo que tú necesitas es nutrición. Esos síntomas es por una falta de algunos, de algunos sustancias. Y si lo empezamos juntos. O juntos, no hay problema. Entonces, como lo he visto, yo, yo empecé con el estrés porque cuando yo, hace 10 años que yo empecé, no había nada. Y después paré y ahora que ya volví otra vez, pues yo lo integré todo. Lo único que no tomo es glucosa. Porque en un nunca estado mal. Pero yo escuché uno de los hijos de aquí. Tomé su idea. Que yo, es de él. Entonces, es mía. Yo lo hago. El doctor no dice que lo haga. Entonces, yo lo hago en la mañana, el detox. Con el vaso de fibra con 32 onzas de agua. Y trato de seguir tomando agua. Después de mi café. No paro de vivir mi café. De hecho, tomo, desde que empecé a tomar el café este, paré de tomar. Los cafés, ya no me supieron igual. Entonces, yo hago eso y he tenido un muy buen resultado. Y cuando me he sentido pesada, en la noche lo hago otra vez. Me voy a dormir y amanezco muy bien. ¿Recuerdas el ciclo que tiene la empresa? Desintoxicar, regenerar y nutrir. Estamos desintoxicando aquí. Vamos a nutrir. Y para eso es que importe productos para que. Si ustedes ven en este producto, hay crucíferos. Aquí hay vegetales y algunas frutas. ¿Se recuerdan que les mencioné que algunas frutas y vegetales producen o tienen esta sustancia? Sí. ¿Sí? Porque es parte para desintoxicar también. Entonces, este, aunado con este, ayudan a desintoxicar y este no. No es un poquito. No es un poquito. Doctor, ella tenía una pendiente. ¿Adelante? Tengo una pregunta. Ok, ahorita vamos a ver. O sea que hay parte de la familia del tipo que todos han padecido parálisis facial. Este, casi todos. Es que los gosanitos se pasan. Todos sus hermanas y hermanos. Sí, sí, es verdad. Ellos piensan que es como el entario. Están en esa idea. Tal vez pasario. Es como la, es como tipo la bacteria, la licobacter pylori. El problema es que ellas están teniendo comiomas en el cerebro y les dan convulsión. Ya son personas ya mayores. No les dio de detenimiento. Pero sí les está, como antes o ya ahora, ya de más edad. Ahí, nuevamente, hay que desintoxicar. Nutrir. Regenerar. Innutrir. Desintoxicar. Desintoxicar con este producto. Regenerar con este enfoque de plas. Y nutrir con este. Con este envitar. Sí, doctor, yo sufro de una enfermedad en el foro que se llama desculitis. Ah, ok. Yo he estado en el hospital. ¿Tienes bolsitas? Sí, eso le explico. Ya no tienen que haber desmatado. Ya, estoy gratis. Cuando me da el dolor es un dolor horrible y he estado internada hasta por. Más de una semana comiendo un puro líquido. Mi preocupación es, porque me dijo a todos que si yo seguía con ese problema, me iban a cortar parte del producto. Y que no quiero eso. ¿Qué me recomienda tomar? Eliminen las carnes, más juguitos, más vegetales. Y así que estirar el cuerpo. Regenerar. Ya por ser tú. Estirar el cuerpo. Nada de semifícita. Nada de carne. Nada de carne. Cludivirana. 40, más bien 60% cludivirana. Puede ser 40%. 40% cludivirana, 60% vegetal. Otra. Sufro de excesos de grasa. Este, se me hacen las bolas grandes. Cuando me está grande ya, también es horrible. Y se me brotan o he ido al hospital. Y el doctor me dijo también que la infección la tengo. Dice que es como un túnel. Y la infección la tengo hasta el fondo. Y que si yo sigo con esos problemas, me van a tener que hacer cirugía. Ah, listo. Primero. Eso. Eso yo haría. Ok. ¿Sí? Gracias. Tengo una persona, doctor, que me dijo que le preguntara que le sudan mucho sus manos, sus pies. Suda demasiado. Dice que sus pies como si la quiera hasta agua. ¿Qué le podemos recomendar? ¿Cuál es el problema ahí, doctor? Pueden ser varios factores. Puede ser hormonal, puede ser toxicidad, puede ser emocional. El emocional lo vemos a lo mismo. Tiene que ver con los emisores. Tiene que ver con nosotros. ¿Qué le recomiendan? Igual esto es intoxicar a todas las personas. ¿Qué le da? Como la hojita que tenemos de la oxificación, la de medio, la de... ¿En lo crónico? En lo crónico. Muchas gracias. Tres preguntas más. ¿En la siguiente? Sí. Este, yo no tengo ni azúcar, ni tengo alta presión. Se me dañaron los riñones. Y diario más estreñido. ¿Ok? Detox y fibra. Se es intoxicar, regenerar. Todos necesitamos esto. Se es intoxicar con un y qué. No virita. No virita. Regenerar con qué. Temporte. ¿Cuántos? ¿Seis a dos detapos? Sí. ¿Y por qué? ¿Cuánto? Cuatro. ¿Cuánto? 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 Una pregunta. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Diálisis. ¿Diálisis? ¿Diálisis? ¿Sí se le puede hacer una recopo? ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo? Puede estar hasta dos años. Dos años. Pero tienen que tomar dosis puertas. Todos necesitamos desintoxicados. ¿Dosis degenerativa o dosis crónica? Para un problema de los riñones, es degenerativo ya. ¿Por qué es que el detox es tan efectivo para la alergia? Porque mi hijo estaba estornudo y estornudo. Una sola de cápsula y él se quedó sorprendido. Él es muy incrédulo y cuando dejó automáticamente, nomás la tomó y dijo, eso que me diste sí funciona y lo he venido probando en más personas. Tengo mi hermano también y es buenísimo. O sea, ¿por qué viene la alergia en su forma de ver? Mucha gente está padeciendo de alergia. Es interesante porque la piel tiene que ver con el sistema inmunitario o puede ver con hongos. Puede ser con hongos también. Entonces, uno elimina los hongos y el otro tiene una piel. Hay veces el sistema inmune ataca a la piel. Los síntomas pueden ser inflamación de la piel, conquistas, moridas. Sin fin, número de problemas en la piel, ¿no? Entonces, ¿y por qué el sistema inmune ataca a la piel? Porque hay veces el sistema inmune tiene parásitos en el sistema inmunitario. También lo probé en la piel, en el microscopio, yo he visto el sistema inmunitario que tiene mercurio. Yo he visto el microscopio, sí, está el sistema inmune y los metales tóxicos alrededor del sistema inmunitario. Yo tengo problemas de los riñones. Me hicieron una vez una cirugía porque me hallaron cálculos y yo me puse bien mal. Y me dijeron, y después en otra ocasión caí, también en un hospital en Texas. Y me volvieron a decir lo mismo, que eran los riñones. Y, pues, me dijeron que mi cuerpo los produce. Es lo que yo quisiera saber por qué. Sí, cuando hay un problema de los riñones hay que regenerarlos. Regenerarlos. Aquí pueden pedir una hojita donde está la dosificación de qué es lo que tienen que tomar y cuánto tienen que tomar. Eso les va a ayudar a los chiquitos. ¿Quién va a ir al evento de octubre? ¡Yo! Yo. Muchas gracias. Más bien no, pero. Había un testimonio que me comentaste, Julio. ¿Ya pasó? Sí, Sandra. ¿Sabes de la persona? No. Pero en esa vez habla. Es una vida. ¿Vueltas pasar? Sí. ¿Qué puede ser? Sí. ¿Te gusta, no es? No está la puerta, pero fijamos. Sí. ¿Qué puede ser? No está el segundo. No está el segundo. La pregunta es que bueno, Rafi. Yo no lo escuchaba, ¿no? Yo no lo escuchaba, ¿no? ¿Me comentaba, no? Sí, en el dos mil dos, 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 para ese tiempo me faltaban dos meses ya me habían pronosticado la acidutía de hecho iban a sacar el rey porque estaba este el cáncer de las dos partes me empezó a tomar este las cápsulas el estupor se toma y este pero para eso cuando yo iba a cuando yo al baño me sentaba a hacer el baño yo aventaba demasiada sangre y me da miedo sentarme porque era tan fuerte el dolor y parecía que estaba haciendo no sé agujas espinas el hombre una cosa totalmente horrible que es que mi cuerpo pues se me estremecía me aguantaba mucho ir al baño por precisamente por el dolor no me voy a agachar ni siquiera así de poquito porque era un dolor es exactamente por esa parte de los empecé a tomar me recuerdo que ya me las dio lo mejor entendió pero ya nunca me explicó lo único curioso que me dijo es que el que había hecho esto está este suplemento estaba divorciando entonces eso fue lo que me comentó me tomé ese frasco me tomé al terminar yo el primer frasco continuó con el otro y me recuerdo que abrió el refrigerador y lo vi sucio con las verduras mi hija estaba pequeña y me agaché yo a limpiar y empezar a limpiar y la verdad que mi mental ni siquiera pensé que no llega mi esposa y me dice es que mi hija está limpiando le dije sí pero no siento dolor le dije ay de veras no siento dolor de verdad yo no siento dolor en estos días yo iba al baño y pues hacía bien normal porque antes hacía del baño y era mucha sangre y mi experimento era más delgado que mi dedo mucho más delgado le dije sabes que alguien ya que fui al baño y no me dolió y hice hice bien como normal pero miraba que en el baño había muchos como de este gusanitos negros tiritas así tres tiritas y pues siempre que iba toda una semana miraba así entonces un día voy hago del baño y sentí cuando se me salió algo entonces pues yo tenía costumbre de mirar siempre me pasa el baño y mira una bola así de este tamaño de negra puse un guante agarré el 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 lo que hacía verdad lo puse en una toalla y empecé a moverlo y sentí así como una llave de huevo así aguado le tomé fotografías porque de hecho pues alrededor de eso había sangre de todos las días yo bien emocionada ya me faltaba un mes para la cirugía y le voy y le digo doctor me no puedo que ya no me peguen me dijo porque le dije es que miren yo siento que ya no tengo caso que siento que ya no tengo casi me sea enojada no 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 usted tiene inclusive ya al 25 de julio porque es una a las nueve de la mañana y yo no me dice miren dónde es que me saca con los que ya y verá que voy a estar bien no no me dijo pues usted verá si usted se quiere morir porque no es que de hecho cuando me dan con el cáncer mi doctor no tiene ni seis meses de tu cáncer es un cáncer agresivo estás casi en el fase 4 y si acaso me dice un año de vida pero pues vamos a hacer vamos a ver qué se puede hacer así transcurrió el tiempo y yo le dije al documento este yo siento que no tengo cáncer por favor háganme una colonoscopía yo sé que estoy bien mire hasta le dije mira ya puedo caminar así que brinco era yo le explicaba de muchas maneras y él no realmente el doctor va a tener una salida a rusia que no sabe dónde y ya tiene celos ulicia de ahí se baja de vacaciones y se lo vuelve no sabe si te vuelve como humano piensas en el tipo de verdad mi hija la más chiquita tenía tres años tengo por gracias y tengo seis hijos de mi bendición entonces dije bueno se llegaba el día y estaba bien que me pasó no me quedo haciendo así que dice que si no te lajas pero que sí como humana que piensas tú no sabes si de verdad era el cáncer el cáncer fue con una una persona que es enfermera pues trabajar yo dije sabes que si no yo fui con ella llorando y tengo mucho miedo a la cirugía me dijo no va a pasar nada mirar y si te van a hacer un opióxido si tienes cáncer pues te van a remover si no tienes el cáncer entonces simplemente te abran te cierran y todo por lo que me animo ahí es medio yo con la tranquilidad y que todo iba a estar bien me operan el 25 de julio me desangré no me pudieron operar llevaron terapia intensiva mis pulmones se colapsaron después siete días como en coma entre que se vivía y no se vivía por fin me vuelven otra vez a la cirugía me quitaron el resto y me quitaron el colón no pues ya pasan los días vuelvo yo a pues terapia intensiva como dos meses en el hospital recuperándome cuando llega el doctor ojo lo ven y dice señora martínez usted tenía razón ya no tenía una cosa tan horrible pero cómo es posible doctor me mutilaron es que era necesario uno piensa que pasó mi espano piensan que por creen que uno es ignorante y yo le dije la próxima vez lo voy a grabar me traje mi teléfono pues quedó por aquí no tiene cáncer cuando me operó no dice que no tiene razón pero es que era necesaria porque pedir los expedientes ni siquiera me habían hecho la biología comisionados de esos expedientes traté de hacer una demanda pero saben que es un complot verdad decían que si había cosas que es pues no habían estado bien y pues pasaron los años y hace poquito la semana Sandra me comentó verdadero conflicto me decía ya recuerda recuerda que ya me tomaste a este temporada entonces pues yo ya no puedo hacer nada lo que sí es que tengo bien gracias a dios a ver y a a a a a a a a Gracias.